Salat Y se escapa de su par Le pega de Bruyne Gol, 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 gol Gol Y con este tanto subo un hat-trick Y es para quitarse el sombrero Vaya partido ¡Qué bestia el tío! Se ha marcado un triplete Un pedazo de logro que no está al alcance de casi nadie Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse El entrenador está encantado con el juego de su equipo ¡Gracias!